A cambio, debo seguir creciendo y siendo más responsable para que nosotros volvamos el año que viene. Playas Magos de Oriente. M y B. El mes era de Merchón, G de Gaspar y B de Bartasar. Vale. Toma ya que también va todo el partido. Y que juguete. Mostramos la habitación de Hogwarts de Harry Potter. Ya la han abierto. Este es un regalo que dejaron los Reyes Magos al pequeño. Pero cosas que pasan. La abrió el mayor y tuvieron sus diferencias. Entre ellos dos. Y al final, pues... Son dos bolsas. La dos no la abrieron y la uno sí la abrió. Cosas que pasan. De modo que lo... Incluso hay una bolsa. También la... Esta también la abrió. Bueno, pues... Al final... Al final... Que lo monte yo. Aquí hay... No, pero esto es un... Pero creo que hay pegatinas. Sí. Hay una pieza... Sí. Hay una pieza pequeña. Nos ponemos manos a la obra. Vamos a tirar todo esto. La segunda la primera. Y a montar. Primero... El personaje... Este... Pelazo... Y la varita... No sé... Es que no tengo ni... ¿Esto qué es? Vienen dos... Ahora sí. Bueno. Y viene con un conejo... ¿Dónde está el conejo? Aquí. Estas dos. Ahora sí. Le adoplamos esta. Ya está. La pegatina número dos. La número dos. Es esta. Estupendo. Este aquí. Es ahí. Ahora hay que... Acoplarle esta. Le ponemos esta. Y dejamos en la grande... Dos espacios. Esa especie de rampa. Todavía no está... Firme del todo. Dos. Ahí. La otra... Mira... Hace el sentido contrario. Y ya sé. Va al arco. Y estos azules... Que son cuatro. Colocamos los otros dos que faltan. Dos de estas. Le ponemos esta. Una columna. Que se pone aquí. El... Mismo proceso. Para ponerlo en el otro lado. Aquí. Hay que poner... Ojeresta. Y añadirle esto. No me... Ah... Esto es así. No sé si tiene que ensamblar con... Con... Con eso de ahí. Que va... Esto... Es un poco extraño. Esto... Aquí. Está muy claro esto, eh. No sé si me he saltado algún paso. Esto... Están estas dos piezas. Que... Ahí. Hay que poner... Esta. Ahora parece que queda en línea. Esto se mueve. Cosas mágicas. De Hogwarts. Pegatinas tres. Número tres. Que son dos. Una por aquí. Y la otra. Le damos la vuelta. Y... Esto por aquí. Hay un hueco. No sé si está bien. Estos agujeros huecos tienen que ser los que miren hacia adelante. Y entonces ya queda... Alineado. Ahora. Ahora sí. Ahora queda mejor. Esta por aquí. Y tengo que hacerlo dos veces. Voy a hacerlo dos veces. Esta. 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 Y rematamos con esto. Y esto por aquí. Esto en el centro. Otra. De este lado. Y... Rellenamos... Los huecos... Que no están... Con cuanto... Esto aquí. Otra aquí. Y... 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 Vamos a ver la puerta. Así. Bolsa número dos. Y... No vienen muchas piezas en esta. Y más... Pequeñitas. Yo creo que vienen más piezas en la bolsa pequeña que en la grande. Pongo... Y... Pongo... Los pantalones... 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 Con esta criatura. Con un lagarto. Que seguro. No soy muy seguido de Harry Potter. Que conste. Y ellos han visto... Dos películas. La tercera nos ha tenido que vieron. Que es la más chula. Para mí. Para mi gusto. Vamos con la criatura. El... Dedentor. Se le pone... Esto. No me queda claro. Porque pone... Que es la oscura. Que no la veo. No sé. He contado las otras varitas. Es que parece que indica que es mar... Que es negra. Y... Y yo no la veo. La pieza esa negra. Antes veo la marrón. Ponen el primero. En el de arriba. Lago a otro varito. Bueno. Hay más. Cuántas varitas hay? Bueno. Lo pongo así. Y la capucha. Esto va así. Esa pieza. Uno por ahí. Otro por ahí. Y otro por aquí. Y otro por aquí. Ahora sí. Quiero ponerle... Una especie de llamas. A estas naranjas. Soporte para llamas. Pegatina número uno. Y otro por aquí. Y se pone mirando. Y... Y... ¿Qué me falta? Esta. Y esta. No la he encontrado. Así que... Están estas piezas que son... No las he visto nunca. Hacen así. Pero no me queda a la misma altura. Algo hecho mal. Le he quitado las dos piezas porque me he confundido. Y... Móviles. A ver. Así. De momento. Le ponemos este marrón. Primero cuatro. Que van ahí. Esta aquí. Esta aquí. Fundas estas. Que van ahí. Las grises estas con el agujero en el centro. Que está aquí. Y ponemos esto. Pegatinas. En las marrones. Claras. Entonces le he puesto el amarro así. Había una marrón más oscura. Número siete. Y ahora cogiendo esta. Una así. Ponemos la siete. Que es esta. La seis la pongo así. Y la cinco así. Y... Cogemos esta. Con esta gris. Ahora sí. Y... Que va aquí. Y creo que esto va así. Una y dos juntas. Esta en medio. Que no. Que ha cajado del... Y a donde el fuego. Aquí. Ahora. Dos piezas de estas. Amplamos. Esta marrón. Y por este lado. Esta marrón. Ya la levantamos del todo. A lo mejor ahora ya. Ahora no sale el tubo. Se llama rojo o amarillo. Volvemos a coger estas piezas móviles. Creo que va aquí. Y esta así. Va junto con la marrón. Creo que es la que me sirve de guía. A nivelar todo. Esta es la misma. De la tina ya las terminamos. Esta va aquí. Estas lisas de uno. Aquí. Y aquí. No estamos llegando al final. Esto aquí. Y otra. Sí. Estuvo por aquí. Aquí abajo. Y supongo que... A lo mejor van. Otros dos ponen otro. O no. No. Es así. Y... Y... Y esto va ensamplado así. Pues esto es la habitación de Hogwarts. Ahí está Harry Potter con sus amigas, compañeras. Que también lleva eso en la mano. Es como un disparador. Y así. Y así. Y así queda la habitación. Muy chula. El color azul. Y hay varillas de repuesto. En verdad son dos más. De repuesto. Y tiene alguna sorpresa más. Que ya veremos cuando jueguen. Muy detallado el pelo de las chicas. De las magas. Bastante bonito lo de la chimenea. Buenas noches. Gracias.